El lunes 23 de abril, en rueda de prensa, la Comisión de Elecciones del Partido Movimiento Ciudadano dio a conocer la relación de los diputados que ocuparán las posiciones de representación proporcional para la primera y segunda circunscripciones. Como Torres López, a Edgar Roger Andrade Martínez en segundo lugar, Blanca Estela Gómez Villalpando, Matilde Carrasco García, Juan Carlos Salas Correa y Berta Edna González Garrido. Esta es la relación de la primera circunscripción de representación proporcional. Relación de diputados. La segunda relación de representación proporcional también por la segunda circunscripción va Rosa Karina Trejo Estrada, Dalila López Hernández, José Mario Vidal Palma, Marilu Javier Vázquez, Jovita Segovia Vázquez, Karen Astrid Jiménez Arevalo y Alberto Campos de la Fuente. En ese orden. ¿Qué confianza hay de que cuántos podrían pasar, don Juan de Huerta, pues que no ha habido hasta el momento una representación de sus partidos en el Congreso local? Pues obviamente nosotros tenemos toda la confianza en que hemos hecho un trabajo. Les decía, a lo largo y ancho del Estado, nosotros pues tenemos la confianza en la... Más que nada nosotros como partido hemos llegado a la conciencia de la gente y nosotros consideramos que puedan pasar, que podamos tener suficiente representación. Gracias.